Luego de que se hiciera una primera entrega de las credenciales bisbirige, se dieron a conocer nuevas fechas para ser acreedor a esta identificación. Por medio de TikTok, la cuenta del programa compartió un video donde se aprecia a los exconductores Sebastián Soberanes, Mario Pérez de Alba y Max Espejel dar a conocer las fechas de la entrega de estas credenciales. Dieron a conocer que solo habrá 750 por día, los cuales serán 27 y 28 de abril a partir de las 13 horas a las 18 horas en la Universidad de la Comunicación, ubicada en la calle Zacateca 120, en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. No obstante, la entrega de la identificación será de acuerdo a la primera letra de tu apellido. Lo primero que tienes que hacer para obtener tu credencial digital de reportero bisbirige es entrar a canal11.mx-bisbirige. Una vez que estés dentro, deberás ingresar tu nombre completo y seleccionar el color de tu credencial. Posteriormente, tendrás que subir una foto tuya para que pueda ser identificado. Por último, dar clic en Guardar y tendrás lista tu credencial de reportero bisbirige.